¡Oh cielos, tengo un pellejillo! Será mejor que me lo quite cuidadosamente. No querría hacerme daño y que Summer me viera lloriquear. Tengo pellejo como la papada de mi abuela. Duele más que una patada en las gónadas. Será mejor acabar con el problema rápido. ¡Esto va por la madre Rusia! ¡No voy!